bueno ahorita les muestro la parte de adentro de este terreno así fue como quedó así mero es como quedó aquí que hay de aquí voy a mostrar afuera para mostrar aquí afuera vamos a cerrar aquí porque aquí ya vamos a cerrar esto aquí les muestro les muestro ahorita les muestro como quedó y vamos a ver que estábamos cerrando ese portón ahí ahorita les muestro aquí como quedó acá afuera yo le hice el vídeo ahora así como pueden ver así como quedó esto desde ahí aquí así fue como quedó esto aquí miren creo que lo merecemos un 5 o menos un 5 nos van a dar un 10 un 5 qué gran calorón mi gente qué gran calorón pero así fue como quedó como quedó estallar de hermanos así fue como quedó lo pueden ver lo pueden apreciar ahí y es el primer corte del día de hoy bendiciones hermano buenos días